El fin de semana recién pasado se conoció un segundo robo que afectó a las instalaciones de la escuela diferencial en LOA F33 de Calama, por lo que los padres y apoderados del centro educacional denunciaron abandono por parte de la Corporación Municipal de Desarrollo Social como entidad sostenedora. Es así que tras una reunión de trabajo definieron establecer un punto fijo del equipo de seguridad de asistencia vecinal, que tendría además la misión de resguardar otros dos establecimientos educacionales municipalizados que están en el mismo cuadrante territorial. Se trata de las escuelas E31, Andrés Bello, y la E34, Yone F. Kennedy. Ellos también generan algunos planes de contingencia en ese periodo. Nosotros también vamos a reforzar con patrulleros, con visitas y por lo tanto vamos a estar reforzando todas las medidas porque sin duda, como dice usted, es una ocasión que se presta, pero nos dimos cuenta que en realidad lo hacen en cualquier momento. Las autoridades destacaron que van a invertir en reforzar la infraestructura, al igual que determinaron la disponibilidad de un punto fijo, por tiempo indeterminado de asistencia vecinal. Sin duda es un aporte, nos ha llevado a detectar varias situaciones que nos pueden servir para presentar algunos procesos de situaciones particulares y también cuando se han dado específicamente los robos en la noche o los fines de semana, también sirven de prueba y también han tenido un impacto positivo, porque si bien hay algunos que no logramos detectar a tiempo, hay otros en los cuales incluso las personas han sido detenidas en el mismo acto, entonces han sido encontrados en la misma situación, va a la unidad vecinal de seguridad de la municipalidad y va a carabineros y los detiene en el momento. Así es que igual a veces alcanzan a dañar las especies, pero logramos frustrar este tipo de actos delictivos, por lo tanto el punto de vista de nosotros sí ha tenido un impacto positivo, pero sí creemos que debemos mejorar algunas situaciones específicas que tenemos. En otro acuerdo indicaron que iban a reponer los insumos que fueron robados, esto para el mejor funcionamiento del recinto educativo, con el reforzamiento del aspecto pedagógico de los alumnos en particular. Gracias.